¡Suscríbete! 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 Y levanta las piedras, la derecha, la cintura Baila, gasta, ritmo, gasta, me la da cosura Y le habla, garejito, tira, tira con el sudo El menehito, el menehito El menehito, 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 menehito A que hay, 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 hay Te volte a ganar, y hay que acostar Baila con esa bench, y te hizo A un buen menehito, papi, le corte todo Ay, 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 ay Pero levanta las manos, cuando vencino esta quemando Pero levanta las manos, y te gusta que me iba a ir por aquí Y yo vuelve el menehito Pulta el menehito, Magdalena ¡Sulemane, suelemane! ¡Sulemane, suelemane! ¡Sulemane, suelemane! ¡Sulemane, suelemane! ¡Losís! Música Música ¡Gracias! 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 y ¡Viva la noche a bailar! 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 ¡Viva la noche a bailar!